Siéntate mi amigo Porque te paso a ti Entregarle el corazón fue tu fracaso Tanto la quise y todo se lo di Hoy por sus besos estoy hechido pedazos Ten calma y tus heridas tendrán su medicina Yo entiendo que no es fácil perder un amor Cuando le entregas todo siempre te dan la espalda Pero verás que el tiempo será tu doctor Gracias mi amigo por tus consejos Pero que puedo hacer si la quiero No te aferres a quererla Pues rogarle no, no vale la pena Mejor hay que brindar, hay que brindar por ella Desearle lo mejor y que nunca vuelva Porque un cariño falso no merece el perdón Tiene el alma de acero y de piedra el corazón Mejor hay que brindar, hay que brindar por ella Arranca de tu pecho las penas que dejó Ya nunca la recuerdes ni trates de buscarla Mejor amigo mío dale su bendición Gracias mi amigo por tus consejos Pero que puedo hacer si la quiero No te aferres a quererla No te aferres a quererla Pues rogarle no, no vale la pena Mejor hay que brindar, hay que brindar por ella Desearle lo mejor y que nunca vuelva Porque un cariño falso no merece el perdón Tiene el alma de acero y de piedra el corazón Mejor hay que brindar, hay que brindar por ella Arranca de tu pecho las penas que dejó Ya nunca la recuerdes ni trates de buscarla Mejor amigo mío dale su bendición Mejor amigo mío dale su bendición Música Música Música